Yo que soy blanca en tres de mis costados, alzo mi vientre y pregunto morena, ¿dónde está mi raíz? ¿dónde está mi raíz? Yo también tengo preguntas de origen y en humo rubio interrobo a los dioses, ¿dónde está mi raíz? Si el mismo barro nos roba los días, barro de lunas y deudas antiguas, barro de ladrones rojos furtivos, que disfrazados de indios y santos, nos incendian con sus luces mirajas y nos ofrendan a su dios festivales, van a seguir preguntando, ¿dónde, dónde está mi raíz? El viaje insolente me fue despojando de versos de iglesia de libre mercado, así por las noches desato los nudos de quinientos años. Nosotras que somos espejos antiguos, en donde se borran y afloran las formas, hacemos preguntas sembrando a la tierra. Si el mismo barro nos roba los días, barro de lunas y deudas antiguas, barro de ladrones rojos furtivos, que disfrazados de indios y santos, nos incendian con sus luces mirajas y nos ofrendan a su dios festivales, van a seguir preguntando, ¿dónde, dónde está mi raíz? ¡Gracias!